¡Muy buenas de Pixar Prato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Voy a subir, creo, un momento Sí, sí Creo que tenía que subir la ganancia, eso Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac After Ver Y hoy vamos a jugar un nuevo reto Antes, ya sabéis, vamos a explicar un poco el tema de los retos Recordad que en el vídeo anterior En el reto anterior, el martes, pedí que Si llegamos a 1200 likes Eh... Subiría otro reto Esta semana, así que hoy sábado No mentira, hoy domingo toca otro reto Y bueno, ya Llegamos, pero muy rápido Además, al día siguiente por la mañana De haberlo subido, teníamos ya 1300 likes Lo cual es una burrada Así que me he dicho, pues si llegamos ahí para 1300 En este vídeo voy a pedir 1300, con 1300 tenéis Un nuevo reto Supongo que el jueves que viene O la semana que viene seguro, tenéis un nuevo reto Si este vídeo llega A los 1300 likes Vamos a ir subiendo poco a poco el listón A ver hasta donde tenemos el tope Y nada más Recordad que me podéis dejar los retos en los comentarios No me dejéis retos repetidos Da igual lo que lo diga La gente me va a dejar retos repetidos Esperad que se me ha olvidado poner una cosa Se me ha olvidado poner Adivinar Adivinar lo que se me ha olvidado poner Que se me ha olvidado siempre Ya lo he puesto Bueno eso La gente siempre Deja retos repetidos Así que por favor Los retos Intentad no repetirlos Y esto está grabando correctísimo Por favor Intentad no repetirlos Perdón que lo he dicho Repetirlos y eso mal El imperativo va con D D Tienes un vídeo muy bueno sobre eso Y aparte de eso Pues nada Ya sabéis la regla Más o menos como van Yo te empiezo con una serie de objetos Y lo normal es que no pueda coger Ningún otro objeto a lo largo del run Aunque me tendré que inventar Algunos retos Con reglas especiales y tal Y aparte de eso Creo que ya vamos a empezar La nueva partida Y os voy a enseñar Lo que llevo en este run Y yo lo llamo El jinete del apocalipsis Porque bueno Llevo poquitos ítems Pero para que los veáis bien Llevo cuatro Bueno poquito Llevo en verdad Llevo cuatro mid boys Y cuatro bandage Girls Para tener las cuatro Llevo las guadañas Llevo el caballo De los jinetes Y aparte me cogí también Digo Un poquito más de vida y tal Porque si no voy a estar jodido El super mid boy fan Y la bola Y la venda ¿No? Para tener un poquito más de vida y tal Eh A la izquierda Tenéis el modo los stats Ya sabéis que lo tenéis En la descripción siempre Missing hat 2 Y para descargar Lo que tenéis que hacer Eh Que os oiga yo fuerte Exacto Descargar Descomprimir Ejecutad Parezco gilipollas Da igual Soy un meme De mayor quiero ser meme Bien Y eso O sea lo que quiera Puedo comprar pickups Y todo Puedo coger pickups De suelo Píldoras Es verdad que no tengo lágrima Hijo de puta Sabía que me No la mato de un gol Pero cual es una putada Es una putada muy grande Vale Al attacker Uh Trinquez puedo No Trinquez no podía coger Es verdad Se me había olvidado Vale Carta así Mira Justicia está muy bien Yastis Yastis Rains From above Bueno si cojo un trinquez Siempre puedo soltarlo Oh Tengo que hacer un vídeo La semana que viene probablemente De las nuevas cositas De el Binding of Isaac Porque O sea Del afterbirth Tengo que preparar un vídeo Porque hay un montón De cosas nuevas Y mola un huevo Tío Y ya Yo creo que va siendo hora De hacer el vídeo Hay un nuevo personaje Ya hablaré de esto En el vídeo Pero Empieza con un ítem nuevo Y el ítem es Una cheta ¿Se puede hacer De combos random Con ese ítem? O sea Buah Es que Oh Tu muerto Bueno Este me lo voy a cargar rápido Creo que con los amigos No debería tener Demasiado problema Mira, mira, mira Cómo me tengo Ah Te trolleé Muere Muere Muerto fácil Oh La turn photo Y no la puedo coger Menos más que me he puesto Un poquito los Los stats up ¿No? Con el Super mid boy fan Que realmente El logro es de mid boy ¿No? Pero O sea El desafío Es más de mid boy Que de Que de eso Que del jinete Pero bueno Como los cubos de carnitase Consiguiendo los jinetes Pues eso Poseso, amigos Vamos a ver Que hay en ese cofre Ah No puedo cogerlo Puta vida Al ataque No sé si ha soltado No, no ha soltado nada Madre mía Madre mía Esto está roto Esto está roto Estos compañeros La verdad Es que mola Bastante Como la lían Míralo Ahí junticos Son tomados ¿No ve? Uepale Vámonos Hostia Con mucho cuidado Vale Ja Está muertísimo Vaya Pero muertísimo Y muy rápido Lo de los dos pavos Está muy bien Vamos a entrar A ver si hay algún corazón negro Nope Uy, uy, uy Casi cojo el ítem Casi lo cojo Estoy pensando en más retos Que podría hacer Deja de decirme Por favor Oh, es que Es que me cabrea Deja de decirme Retos de todos los objetos De la sala del demonio Y de todos los compañeros Primero De todos los compañeros Ya lo he hecho ¿Vale? Pero segundo O sea, desafío Se supone que son desafíos ¿Qué desafío es Todos los ítems De la sala Del demonio? O todos los compañeros O sea, es súper fácil Pasarse el juego así Es lo más fácil del mundo Se supone que los desafíos Son cosas que me tienen que costar De hecho De los tres desafíos Que he hecho Hasta ahora No he vencido en ninguno Y vosotros ya sabéis Que soy una persona Que aunque soy bastante torpe Y muy bestia cuando juego Y me la juego mucho Suelo ganar Los runs O sea Pero no he sido capaz De ganar ninguno todavía Porque llega un momento Que simplemente no puedes Dos llaves doradas No una ni dos Sino dos Uh, me gusta Ya no me gusta tanto ¿Qué ves tú? Morir Morir Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cómo destruyen esta gente Los guardaespaldas Lo que hace otro rank Es ser yo sin disparar Y con bichos que disparen solos Todo el rato Y moviéndome alrededor De la sala Haciendo daño O con cosas cuerpo a cuerpo Que también mola bastante Uh, strength Vamos a multiplicar las llaves Y me llevo strength Está muy bien La mía Lo de correr tanto Con el caballo Está de puta madre Es que el caballo Te pone directamente A la velocidad Al máximo Si no me equivoco O yo que sé O algo así Vaya Kind of Hijo puta Esto era malo Sí No entrar a la tienda Joker Uh Uh, gracias Senpai Podría ir Con la llave Intentar matar a Megasatán Ya no porque Me he pasado de la sala Pues eso es normal O sea El objetivo De los de estos Suele ser Otro No sé Que Megasatán Bueno, yo creo que podría Contra él, ¿no? A lo mejor si llego a matar A Blue Baby Ya el resto sería pan comido Que todavía estoy intentando Ir a por Blue Baby O sea No he ido todavía Por el lado de Satán Porque no Hasta que no me pasa Blue Baby No quería ir por el lado de Satán Iremos cambiando Según no lo vayamos pasando Con cada uno ¡Ah! Era broma todo A ver si Dejas de saltar tanto Ahí, ahí Muerto Gracias Oh, espérate Me voy a poner Me voy a poner las gafas Que me las puse En la miniatura Del vídeo anterior De la opinión Sobre los clickbaits Eh Me voy a poner esto A ver Ay No sé cómo Se verá Espérate Vale, bien Un momentillo Vale, bien Un segundo, eh Vamos a hacer una cosa Vimos todos ahí, eh Atentos Vale, no Esto no era lo que yo quería Vale Ahí, ahí Y la boca Ah, es justo Vamos a ver cuánto aguantamos Jugando el run así Dios, me pica un huevo Esta mierda La nariz Venga Soy subnormal Pero vosotros me queréis Yo lo sé Buah Dios, cómo rasca Ánimo Aguanto, eh Cuesta también un poco más respirar Y hablar ya ni os digo Vamos a intentarlo Dios, esto es más jodido De lo que pensé Comadme, bro Hasta que no me pase Un desafío Voy a jugar Todo lo que juegue Así ¿Vale? Así que si no me paso Este desafío ¡Dios! El siguiente También tengo que jugarlo así ¡Uh! Ánimo que yo puedo ¡Qué guapo soy! Soy subnormal En serio Hostia, qué asco ¡Morid! Morid todos ¡Ah! Escuece Venga, venga No me toco No me toco Aguanto así Estoy sudando ya Me está sudando la puta cara Me cago en Esto agobia mucho, eh ¡Joder! Que parece una tontería Pero Molesta, eh Además me molesta hablar Porque los labios estos de mierda Me bloquean mis labios al hablar Como ¿Por qué hacéis eso, malvados? Defractores de la humanidad Detractores, perdón ¡Uh! ¡Dios! Casi me da ¡Uh! ¡Cuánta pildorita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! Es verdad Ya va Pretty Fly Se había olvidado mencionarlo al principio Las moscas de Famine Básicamente Bueno, porque Famine Hambre, tira moscas Y no me quería poner Ipecac Porque entonces se iba a cortar Lo de la muerte Y tampoco tendría tanto sentido Prefiero llevarlo de La guadaña de la muerte ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero yo voy a ser tan bueno! Más llaves ¡Vámonos! ¡Uh! Podría pillar la llave de Megasatán, ¿eh? Sería guay ahí O sea, no Porque ir directamente a la da room ¿Te imaginas? ¡Uh! ¡No! Me cojo PHD Y yo ¡Dios! Se me ha ido totalmente la olla Se me ha ido totalmente la olla Menos mal Vamos a fingir que esto no ha pasado Menos mal que es un ítem Que no afecta Ya no pocos es píldora Ahora mismo me castigo Y no pocos es píldora Porque sabría lo que Serían las píldoras Además todas serían buenas Porque no puedo aprovecharme Del efecto de este objeto Así que Se acabaron las píldoras Uy, este va a morir bien rápido Este muere bien rapidito, amigo Venga A tu casa Fácil No cojas nada más Te lo ordeno Voy a mirar un momento el móvil Se queda así como hard El tema de educación y tal Pero os jodeis Que tenía una alertita de esta azul Y no suelo Nadie suele hablarme a esta hora Voy a mirar a ver qué pasa ¡Uh! Casi cojo la caja de Pandora Bueno, la caja de Pandora No hubiese pasado nada Porque la podría haber soltado ¡Ah! ¡Joder! La verdad es que he abierto Un huevo de cofre rojo Y apenas me han soltado Corazones azules, ¿eh? Malvados que sois todos Bueno, me han soltado La píldora del Del coso ese bueno Qué pena que ya no puedo coger más píldoras Porque eso es un normal Y no me acuerdo Si el PHD realmente Daba otro efecto positivo Pero bueno Vamos a obviarlo, ¿vale? Porque no creo que afecte Al resultado del run igualmente Si daba algún efecto positivo Que creo recordar que no Que solo era Es que no me acuerdo ahora No sabría qué deciros La verdad Si daba vida a esta No daba vida a esta Venga, muéranse Dios, me está agobiando un montón La puta asquerosidad esta, ¿eh? Y a saber si la que tiene esto Que lleva en mi cajón guardado años Voy a poner a Ventilador Senpai Junior A ver Porque es que si no Uy, que tiro las cosas Dios Cómo se ha caído Dios Cómo se ha caído eso No lo entiendo Se ha caído eso al suelo No debería haberse podido caer Porque no lo he tocado O sea, se ha caído porque No sé Ha sido el señor Justicia divina Por jugar a este juego tan satánico Escucha bien, brother El diablo está jugando contigo Por fijar la vista En el screen Es en Resident Evil Y está la respuesta Uy, bien Contrajas esa mierda Es súper potente, ¿eh? O sea, contrajas La tiras Y te quedas parado Con los mid boys Que llevo yo Y ya está Y se va a la mierda, ¿eh? Madre mía lo que meten, chaval Es que esto no está ni pagado Bien, bien, bien He podido, he podido Hostia, ahí es más complicado Ahí Madre mía Vaya mierda Cuando grabo O sea, ayer Bueno, anteayer hice un run Ayer, ¿no? Para mí, que joder Que lo grabé ayer o anteayer No, lo grabé anteayer, de hecho Hice un run de random Y me salió el run todo bien O sea, lo estaba grabando Porque muchas veces grabo Lo que juego Aunque no lo comente Y... Y ahora no me sale nada, tío A ver, señor Se muere usted, gracias Ah, Dios Fua, es que me está reventando Esta mierda, ¿eh? A ver si hay vida aquí La lanza, tío Con lo que me gusta Que no me toca nunca Nunca me toca En serio Tengo que usarla Para algún run de esto La verdad Caballero angelical O algo así Es que Sería demasiado parecido A The Guardian The Guardian A mí me gusta por eso Porque me gusta mucho La lanza ¡Ah! Ah, mierda Que no tenía esto cargado Que parezco subnormal Mía, mía Cómo revientan Se han equivocado De barrio A estos negros, ¿eh? ¡Hío, puta! ¡Eres un lechuzo! ¡Uh! Hermitaño Sí, no, sí Está aquí Ah, no, no Esto es otra cosa ¡Mierda! Dame Dame ¡Uh! Da, hipoteito Gracias Ellos también ¡Ah! ¡Buah! Voy a morir ¿Por qué te pichas So much? Que es que no vea, ¿eh? Por cierto Que vamos a llegar ya A mamás ¡Qué pesado esto! Venga, fuera Hay de aquí Todo el mundo ¿Dónde está mamás? ¡Uh! Tú vas a cobrar rápido Y muy fuerte ¡Hala, la mierda! ¡Ah! Que viene a por mí ¿Tú no vienes? ¿Tú no vienes? ¿Qué te pasa? Eres más inteligente Que nadie ¿No vienes? Ven aquí Chula Ay, mierda Deja de puta Me ha dado ¡Y a puta! ¿Tú qué me vas a dar? Hombre, una runa ¡Yera! ¡Meh! Para que os voy a engañar Tampoco Si encontrase un par de corazones azules Sería muy bien Y era Pero ahora mismo ¡Oh! Trate que aquí se puede liar Igualmente voy a usarla Porque no creo que La vaya a usar más adelante Y aquí también hay dinero Así que Aquí está la tienda de mierda ¡Ah! Para que alguno me tenía que dar En el puto fuego cruzado De mierda asqueroso Hijos de puta Ah, salen dos corazones azules No Menos más ¿Te imaginas ello? ¡Qué asco! ¡Anda! Pues vale ¡Joder! Está a tomar por culo La sala ¡Tú! Hijos de puta ¡Ah! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Detente! Interesante Vale Fácil Joder A ver tío Es que no Como estoy dando tanta vuelta Además estoy todo desconcentrado Por la mierda De la cosa esta en la cara Que me está picando Que no veas Chaval Hija de ¿Y dónde está la sala del bote? Me pone tan nervioso Cuando doy tanta vuelta ¿Y se me hace tan grande el piso? ¡Oh! No puedo cogerla la píldora No No píldorita Macho La sala bien ¿No? ¡Señor bote! ¡Bose! ¡Hey, Bose! ¡Hijo de puta! ¡Bose! ¿Can I have pizza, please? ¡Bose! Me dejó bomba Y todo ya me da igual ¡Joder! Y yo todo acelerado Para adelante Me he flipado Me he flipado Muere Uno menos ¿Y vosotros qué? ¡Ah! Eres muy chulo tú Tú también eres muy chulo Ah, fuck Y me dio Nada, da igual Mierda, no mira Ah, soltado el corazón De asqueroso Eso no vale para nada Sí Y bomba Eso no vale para nada ¡Ah! ¡Mmm! Muere Ay, mía, como destruzan Mía En todo el pie A la mierda, vale Cogemos el Polaroid Que ya sabéis que eso sí Hay que cogerlo, sí o sí Vamos a ver que nos perdemos Vaya mierda Últimamente los borras No sé si es que han bajado La recompensa O es que a mí no me sale nada Porque soy un malo, te lo juro Pero Polaroid hay que llevarlo Porque hay que, ese Continuar nuestra aventura Vale, esto es una mierda Ni nos conviene acercarnos Vale ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Se han quedado quietos mirándolo Pero, ¿qué cojones? En plan, sí ¡Hola, señor! Un placer Hostia, así va a ser jodido matarlos, eh Hombre, si salen ellos mismos Delante del Meepoy, vale ¡No! Creía que lo tenía cargado Otra vez Me ha vuelto a pasar lo mismo Creía que lo tenía cargado Y no lo tenía, tío Ya empezamos Ya empezamos a perder vida Como subnormales Y de aquí Vamos de mal en peor Probablemente ¡Ah! Tío, se lo mandó de milagro Pero que se quedan quietos Que no hacen nada ¿Pero qué es esta mierda, tío? No atacan No atacan Están quietos dando vueltas Pero, ¿qué os pasa? Sois retrasados mentales O algo Vamos a ver si esto es por aquí Para arriba Pudiere ser, eh Es que son tontos Yo que sé ¿Qué les pasa? Se les va Se les va a ellos Se les va Tú mueras, eh Anda Poder, que no se moría Algid Hostia, esto me va a venir De puta madre Esto me va a venir De puta madre, eh El Algid ¿Qué por quedármelo? A lo mejor me llevo esto Contra este boss Para matarlo antes Y sin que me haga mucho daño ¡Ah! Me caigo Ha tardado más en explotar Siempre tarda más Ha tardado menos aquí Por algún motivo Que le ha dado la gana Pero vosotros Atacayo, ¿algo? Dando vueltas alrededor Del bicho, macho Party hard Vaya Hombre Hombre Me va a servir Para curarme el corazón rojo Ahora El de strength Pero volveré para atrás Por la runa, creo yo Que puede venir muy bien A ver si me va a matar esto Hombre Coño Si no, que escupas el suelo Me da bastante igual Vaya Venga A la mierda ¡No! Que hijo de Que hijo de Que hijo de No se muere Que no se muere Le ha costado morirse Al cabrón, macho Bueno, por lo menos Me he curado ese de vida Pero he perdido el corazón azul Tío Estaba nada de vida Se ha quedado en nada O sea En fin Venga Que nos queda poquito Yo creo que Esta de pan Tiene pinta que vamos mejor Que las otras Porque estos dos pavos Hacen una burrada de daño Ellos Pero absurda ¿Eh? Uh, casi lo cojo Porque así yo pa'lante Uf, eso sí que hubiese sido Un problema ya Madre mía Este reto Este reto Este reto Como salga Me quiero quitar estas gafas Ya, en serio Yo pa' que digo Que hasta que no gane Ahora vosotros en plan Pierde Pierde Yo lo sé Es que estáis seguros Pero no voy a perder Voy a ganar Y me voy a quitar estas gafas ¿Para qué me las pongo tú? ¿Para qué me las pongo? Esta gafa O yo que sé Este monstruo de cosas ¡Ah! Estoy incómoda Que me dejes Bicho del demonio Venga Si me vais curando Bien Si me vais curando Todos vamos a ser amigos ¿Eh? ¿Te imaginas que no estoy grabando? De hecho Y lo voy a volver a comprobar Por decimoctava vez No me estáis viendo mover la boca Que es lo mejor O sea Yo estoy aquí moviendo la boca Pero no se me ve Porque Porque sois un normal Y Y básicamente Tengo la boca tapada Casi todo el rato O sea Se ve un poquillo ¡Uh! Señor Usted no hacer eso En cuanto a vida Gracias ¿Quitan más estos bichos Según avanzamos O me lo está pareciendo a mí? No sé Me lo parece a mí Supongo Bueno Estos son Dos mierda Únicamente no valen para nada Son inútiles Edmund los creó Y dijo Hmm Sí Creo que pueden aportar Un pequeño desafío al jugador No sé Comparado con todo lo que hay en el útero Me parecen unos bichos Todo inútiles A la puta casa ¡Uh! Vamos de aquí No me interesa Ni la moneda Vaya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quedan delante de todo lo que está Brinton? ¿Por qué no atacan a cualquier cosa que esté Brinton, tío? ¿Por qué? ¿Y tú qué? ¿Qué te pasa a ti? Desgracia, he dicho O sea, es como No, esto está Brinton A esto no podemos atacarle Lo siento mucho, eh La verdad es que lo siento Pero, pero Me gustaría ayudarte Pero no puedo, eh De verdad Ahí, ahí, ahí Y casi me da Vida o algo, sí ¿Qué paso de coger más cosas? Hay vida atrás, de todas formas Por si me hace falta luego al irme Hombre, aleluya Paso Vale, primero Primero es lo primero A ver si puede ser Fuck, 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 fuck ¡Hillo, venga ya! Baja Capullo Pegarle y reventarle la cabeza O sea, a muerte Que no sobreviva Muerte A los invasores No me ha tocado Eso es una buena señal Nos vamos de aquí Venga, para arriba ¡Uf! Estamos yendo mejor que ningún reto Yo creo que me lo paso, eh Es que con estos bichos Ya, bueno Ya sabéis que en la descripción De todas formas podéis dejar Los desafíos O sea, podéis dejar la puntuación Que queráis que le dais a este desafío Podéis dejar Pero así me ha parecido muy difícil Si no Uh, cuidado Que sigue rebotando Pero mis señores amigos Le quitan un huevo Uh, casi me encaja Casi me engancha Me ha dejado vida Eres muy majo Uh, me he bajado esto Y ahora me molesta mucho menos En la boca Se nota un montón El Hall of Flies, eh Eso también me está ayudando Un huevo Y aparte me ha dado una mosca Una de las De las píldoras De las que he tomado Antes de coger la mierda esta Eh, mira Tengo tu caballo Tengo tu cabeza O sea, voy montado en ti Literalmente No sé si te estás dando cuenta Espero que lo aprecies Gracias Oh, Dios Mira que así nariz Mira que tengo una nariz grande Pues me la voy a gastar toda Con la mierda esta Vámonos Vámonos Joder Cada sala hay uno más Como van apareciendo más Se reproducen Ahora es bajo Y hay un siguiente Una sala llena Con 200 Un millón ya Venga, más ¿Quién da más? Uh, no Te iba a decir Esto parece que voy por el buen camino Pero no, me equivocaba Me equivocaba muy mucho Vale No ha pasado nada Porque me he recuperado Me he curado Catequillo curado Yugar No No, 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 no No No, no, Hanzo, no Ay Joder Es que se nota Como es tan difícil Que te da muy, muy, muy Poca vida Pero si tenía No tenía otra vez el caballo Otra vez Me creía que tenía el puto caballo Y no, y he perdido Tres Tres golpes Tres Putos Trapesillo Tres Venga que si Go Blue Baby Esto está ganado Que tengo Alguid Tres golpes Por subnormal Y yo Venga Aquí me quedo Que os follen Ya, ya nos matarán Ala No habéis invocado Mierda Hostia no Hostia no Hostia no Hostia Uh Que veía que iba a pasar Como con Triagnid Que si iba a poner Estos gallitos Venga yo me quedo aquí Cuenta de más Si, si No puedo cogerla Mierda A lo mejor estas Pilduras son de full health Y mierda así Y no puedo cogerla Uh, te quiero Uh, te quiero más Obvi Oba Cada día te quiero más Obvi, obvi Ah bueno, esto es fácil Esto es fácil Dentro de lo que cabe Es bastante fácil Porque esto Todo lo que tocan Lo destrozan O sea Este normalmente Con los otros retos De hecho me mató No sé si acordáis Me mataron Este con dos señores Grid Que fue vaya La mar de gracioso Yo me partí la polla De una manera No veas Que risas Nos echamos este día Bueno, es el martes Vaya Fue esta misma semana Pues me gusta la música La catedral Va bonita Venga, anda Muere Muere Que no me entere yo Que no muere Es que tengo que dasearle Para que los bichos Se den cuenta De que está ahí Tengo que pasarle Por todo el medio Bueno, pero lo están destrozando Bien hecho Mesamín Ahí estamos No ha sacado ni un bicho Esto está tirado Esto así Es fácil Dios, ahora como Y para allá Hostia, eso Esto va a ser un río ahora Id Id amigos Id amigos De Satán Ala Siempre Se tepea por el mismo lado O que Es que tengo la boca mal colocada Ahí, ahí, ahí Compañero Otra vez Salen siempre rayos Por el mismo lado No sé si sigo un patrón También por sitio O algo Y nos estoy enterando yo Muere, 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 muere Ahí estamos Vamos Primera vez Vamos Primera vez que llegamos al cofre Amigos míos, creo O en el primer reto Puede que me hubiese en el cofre No lo sé, no lo sé Vamos a abrir los cofres Por los loles Ya sabéis que me gusta ver Qué cosas me estoy perdiendo Pues nada Tampoco me pierdo lo mejor Pero sí que son Ítens bastante decentes Pretty decentes Vale, ahora El problema es sobrevivir Hasta Blue Baby Si llegamos A Blue Baby Esto está hecho Porque es que Básicamente no es nada Blue Baby es tirar al beat Y ganar Uy, uy Venga, venga Por el Valhalla Compañero vikingo Vamos, Orl Bueno, voy a Me dan ganas de coger dinero Solo por Por hacer el capullo Bueno, esto van a morir rápido Esto van a morir rápido Porque mis compañeros Los ven Acercarse Y los petan al toque Así que Hay que intentar juntarlos más Para que mueran más rápido Ahí estamos Voy a hacer un coñazo Limpiar todos los restos Pero bueno Uh, cuidado Oh, me dieron Mira, mira, mira Están estos dos aquí Persiguiendo todo lo que queda vivo Oh, Dios, mierda En plan No dejaremos a nadie con vida En este santuario Dios, no ha quedado nadie No hemos tenido piedad Ninguna Ninguna He dicho Uh, corazón azul Gracias Thank you Moneda Vamos para la derecha Creo que ha aceptado Ahora veremos Uh, que todavía La verdad es que a la daña La han matado de dos golpes Qué putada, tío Qué putada, colega Diamante Oh, bote de píldoras Que no puedo usar Uh Venga, esto está ya hecho, eh Es que esto está ya hecho, amigo Sí, bueno Ya le han pillado el agro Ya lo siguen Hasta la muerte Ya está muerta Vamos a ir poniéndonos En la puerta para salir Acabamos antes ellos No me gusta esperar a nadie Vale Este está casi muerto Vale Hay un little hole Así podemos Bueno, ya mis compañeros Se encargan de matar A todos los que se meneen Vale, tenemos uno Siguiendo al Claro, como se te pegan Va a ser un poco más jodido, ¿no? Pero bueno Uh Te ha salido tú, desgraciado Vale, este está muerto ya Y falta el tonto polla este Ah, me tocaste Tocaste mis partes íntimas Nomás Vámonos de aquí Joder, chaval Qué pereza Que no me sale la sala, tío O para la izquierda O para la izquierda ya, ¿no? Joder, tampoco Me voy a recorrer todo el piso ¿Sabes? Venga, venga Que se puede No sé por qué se quedan todos Los posos están embobados Están poco activos Están como ofreciéndose Dice, venga Ya vas tres retos perdidos Vamos a dejarte que ganes este No me acuerdo quién puso este reto Pero este lo habéis puesto vosotros, ¿eh? Yo lo he tuneado un poco Pero este reto es vuestro Lo han puesto un par de personas O tres Pero sí Este reto es vuestro Este no se me ha ocurrido a mí No, señor Tanto es cuando molestan la boca ya Un poco, mucho Uh, gracias por la vida Ah Y ca... Dios No sabéis lo que es Cuesta esta mierda Muere rápido Oh, cabrón Sal, 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 sal No te vayas, no te vayas Ahí está Estos son unos mierdas Si nos ponemos así tampoco, ¿eh? Ahí es verdad Estos eran los que cargaban todo rápido Pero muy, muy poco, ¿no? Hacían solo un dash de... Cuidado A ver, quiero acercarlo Ahí está Eso es lo que yo quería Matad Y nos vamos Salí un cofre Lo cual me importa bastante poco La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga, tío Me saldrá la sala A algún mes A algún año A algún siglo Yo qué sé Pero venga En serio Ah, y me han dado Porque me iba a rascar el ojo Y me pica O sea, porque me pica ¿Os imagináis que me matan al final? Me partiría la polla, pede, ¿no? O sea, no me haría ninguna puta gracia Saldrá la sala Lo veremos en el próximo episodio Y cortó ahí el vídeo y se acaba Oh, Dios Uf, me he salvado Me he salvado Me he salvado de ese golpe Con el caballito Dios Hombre, los bichos estos son un poco derps También a la hora de reconocer objetivos Es como que Si no te acercas a decirle A quién tiene que matarnos Mierda, mierda Se han vuelto locos Se han vuelto todos locos Es como ¡Ay, quién vamos! Y explotan ahí Hombre, aleluya Venga, si sobrevigo A esta sala hemos ganado Hemos ganado Venga, además que alguien Me tiene que dar para la entrada épica A ver que me acerque por aquí Porque si no, no hay manera de que... ¡Dios! Venga, solo queda aquello, ¿no? O sea, que no me toque Que no me toque Que no me toque Que el último obstáculo Que estoy medio muerto ¡Oh, Dios! Me voy aquí Vámonos de aquí Hijo de puta Muere, venga, muere Muere, muere, muere Muere, no No te hagas derrogar No te hagas derrogar y muere No te hagas derrogar No te hagas derrogar Que me tiene que dar también para la bomba Que me tiene que dar para la bomba Entrada Guay Es mi entrada O sea, tiene copyright No es reproducible por nadie más Que no sea yo Vamos, vamos, vamos Entrada, entrada ¡Pam! ¡Pum! Y primer reto Y me quito esta puta mierda Ya a tomar por culo ¡Dios! Primer reto completado Por fin 3-1 O sea, 1-3 Mejor dicho Las historias a la izquierda De retos ¡Ah! ¡Uh! Me pica, chaval Me voy a mirar aquí en la cámara Rápido a ver si tengo una marca roja Es que pica un huevo ¡Wah! En fin, ya sabéis Si os ha gustado el reto Dejad un like Y sigamos a los 1.300 Nuevo reto la semana que viene Que ya pondré otra meta Para que haya dos La semana que viene si llegamos Y bueno Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Un comentario Con cualquier cosa que tengáis Que decir del vídeo Incluido también los retos Que queráis dejarme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! ¡Cierro!